Les hemos dado todas las facilidades para hacer la inspección del centro de salud chocoyaco, del agua y desagüe, que es un proyecto con dinero del gobierno central, de la carretera Chocoyaco-Sol de Oro, que también ha caminado, y me da gusto que se ha ido hasta el final de la trocha. Ha vuelto bastante satisfecho, convencido, como dice él, mejor es llegar al lugar de los hechos para conocer la realidad y no estar creyendo a veces malas informaciones que le han dado. Uno, por ejemplo, le han informado que el agua y desagüe está llevando el derrumbe, que los tubos se han roto, y toda una serie de congestiones que no han sido reales. Él ha podido visitar el moderno espacio donde va a ser el proceso de este nuevo sistema de agua. Él ha estado bastante contento porque esta agua está en prueba. En unos días más se nos debe entregar. ¿Se le han llevado al reservorio? Le hemos llevado al reservorio, ya han visto que es moderno realmente, moderno y ha vuelto contento. Errores, quizás en el proyecto hay, porque eso siempre se da. Pero, como digo, hay un equipo técnico que está trabajando en este tema para levantar algunas observaciones y que ellos nos entreguen ya. Y nosotros, inmediatamente que nos transfiere la empresa esta obra, vamos a transferir al HASS. El HASS va a ser el ente que va a administrar el agua y desagüe allá en Chocoyaco específicamente. Lo que es Chocoyaco, Sol de Oro también ha caminado desde Chocoyaco hasta donde ha podido llegar en esta trocha y se ha dado cuenta de que el tiempo no nos permite avanzar y nosotros como municipalidad estamos dando todas las facilidades a la empresa para no paralizar y luego tener problemas en este proyecto. ¿Es cierto que la obra muestra un avance del 45%, señor alcalde, de la obra de Sol de Oro? La obra ya está en un avance del 60% porque ahí están haciendo el puente ya de Toyozapa, que es el puente más grande que hay en ese sector. Eso construido ya creo va a tener un nivel más de avance. Y lo que a lo mejor nos satisface y lo que nos fortalece es que dinero de la obra hay en la municipio. Tú sabes que en trocha un día llueve y dos días se espera. Y a veces en ese dos días otra vez llueve y de modo, a veces en este mes pues me han trabajado 14 días, no me han trabajado desde el mes pasado. En marzo estamos igual en este tiempo. Pero estamos avanzando de acuerdo a las inclemencias del tiempo, está avanzando de acuerdo a las posibilidades que ellos tengan también, porque nosotros estamos ahí supervisando, estamos apoyándonos en lo que sea necesario para que esta obra se concluya. Pero la satisfacción es que el congresista ha podido llegar a lugar de los hechos y ha visto, incito, toda la realidad. Y le hemos proporcionado toda la documentación del avance de la obra, los presupuestos y todo eso para que él pueda dar a conocer a la entidad o al Congreso porque él viene en representación de nuestro Congreso. Se han presentado algunas inconveniencias con el tema del proceso de titulación que ustedes habían firmado un convenio con Disafilpa. ¿Se han podido solucionar estos impases o estas descoordinaciones que había? Mira, nosotros teníamos un convenio firmado hasta el 31 de diciembre con Disafilpa y en la cual ya están listos los títulos de gloria, 450 títulos que deben salir. Solamente hay un requisito importante o fundamental, cual es el estudio de suelos de la zona. Entonces, en eso estamos acabando de coordinar recién con el responsable de Disafilpa acá en la agencia agraria para que el día miércoles 26 vayan ya a gloria y ellos saquen las muestras, se manden estas muestras a la Universidad de la Molina en Lima para hacer los estudios y esos datos vayan los títulos de propiedad de cada beneficiario. Es el último requisito que falta, en un espacio de dos meses ya se deben entregar a gloria sus títulos. Pero nosotros estamos siendo ahí quitos también firmando nuevamente el convenio con Disafilpa para retomar el trabajo con las demás comunidades de Corazón de Jesús, Cuipari, Libertad de Cuiparillo, Chucuyaco y Nuevo Cana.